Para este juego que quiero hacerles, la identidad de las cartas no va a importar tanto como importen la mayoría de los efectos. En este caso quiero que juguemos con la cantidad de las cartas. Voy a pedirle a dos personas por favor que me ayuden. Gracias, gracias por venir. De esta baraja te voy a pedir que tomes y cuentes 10 cartas en mi mano. Puedes salir de donde vos quieras las cartas. Perfecto, te pido que le entregues la baraja a él. Y no es que desconfíes porque necesito corroborar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cartas. Como dije, no me interesa la identidad de las cartas sino la cantidad. Nico, por casualidad, ¿trajiste un pañuelo envolvedor de cartas? No, yo me imaginé que no lo habías traído, por eso se traje uno. Te voy a pedir que lo abras, que lo muestres por ambos lados. Y lo que vamos a hacer es envolver estas 10 cartas aquí en el pañuelo. De esta forma, por favor coloca tu mano así, palmo hacia arriba y coloca tu otra mano encima para que nada entre y nada sale. Ahora es tu tarea, por favor contá 10 cartas de donde quieras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cartas. Perfecto, te pido que dejes la baraja en mi bolsillo si no intervienen más cartas. Y vamos a corroborar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cartas. Por casualidad, ¿vos no trajiste un pañuelo envolvedor de cartas? No. No. Bueno, yo traje uno también para vos. Te voy a pedir por favor que lo abras, lo muestres por ambos lados. Y lo que vamos a hacer es, como en el caso de él, vamos a envolver las cartas. Coloca tu mano palma hacia arriba, por favor, y coloca tu otra mano encima. De manera que tenemos 10 cartas y 10 cartas. Mi tarea es hacer que 3 cartas viajen de aquí, aquí. Todo es muy claro. Todo es muy nítido. De manera que casi no es necesario que yo diga alguna palabra más. Así que voy a callar. Te voy a usar la pestaña en el país. antes tu mano, que saques las cartas que están siendo envueltas por ese pañuelo y vamos a corroborar cuantas cartas hay. Primero nada aquí dentro y te pido por favor que cuentes sobre mi mano. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Te pido que retires la mano, que saques las cartas que están siendo envueltas por ese pañuelo y vamos a corroborar cuantas cartas hay. Primero certificamos que nada hay en este pañuelo y por favor contá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, para, te pido que tenga, diez, once, doce, y la media carta que es para vos y para que vos no estés celoso vas a tener la media carta que guardamos en mi bolsillo. Muchísimas gracias, gracias a todos.